¡Derecha a la flecha! ¡Pin, fundiando a tus derechos! ¡Hola! Yo soy Juan. Y yo soy Pablo. Este programa es para conocer... Y hacer respetar... ¡Nuestros derechos! Artículo 23 Los niños y las niñas con discapacidad tenemos derecho a disfrutar de cuidados y atenciones especiales. Hola, soy Manuel. Tengo 10 años. Aquí es donde aprendo a tocar música. Estoy tocando la guitarra. Oye, Pablo. ¿A ti te gustaría tocar algún instrumento? Pues a mí me gustan más los deportes. Diviértanse y nos vemos en la próxima emisión. Aquí en... ¡Derecha a la flecha! ¡Derecha a la flecha! ¡Derecha a la flecha! ¡Dip, fundiando a tus derechos! ¡Derecha a la flecha! 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 Gracias.